Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 19 de diciembre de 1838, nace en Santo Domingo Manuel Nemesio Rodríguez Objío, poeta, escritor y político. Siendo muy joven, se radicó en los Estados Unidos, regresó a su patria en 1856 y se incorporó a las fuerzas del general Santana, con quien desempeñó las funciones de secretario de Interior y Policía. Su dinámica actividad política lo llevó varias veces al destierro. 1936, en un violento accidente automovilístico, perece René del Risco Bermúdez, poeta y publicista. A la hora de su muerte, era presidente de la publicitaria Reto. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.